México se ha convertido en un experto en olvidar a malos gobiernos. 70 años del PRI, 12 años del PAN y 6 años de morena nos demuestran que el problema ni siquiera son los colores de los partidos, sino los políticos que representan cada una de estas ideologías. Andrés Manuel López Obrador se encargó de llegar a la presidencia de la república con muchas promesas y se dedicó a hacer todo lo contrario de lo que prometía en cada uno de los 18 años que estuvo en campaña. Un hombre que se llegó a burlar de los muertos del COVID, de las masacres que existían en todos lados, de llegar con su famosa política estúpida de abrazos y no balazos, de hacer todas las cosas que un presidente de la república no debe hacer y que hoy le cobra una factura muy cara al pueblo de México que a base de billetazos olvidó que la mejor forma de hacer política y democracia es participando continuamente en las acciones de cada uno de los gobiernos, de cada uno de los niveles y de cada una de las partes de este país. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum hace historia, una historia que para todos debe ser muy relevante, una historia que más allá de filias y fobias políticas, nos debe tener en mucho orgullo a todos los mexicanos. La primera mujer presidenta llega ahí después de 200 años, una mujer que afortunada o desafortunadamente está llegando a la historia de México y del mundo, una mujer más en la América Latina que está al frente de uno de los países más importantes de la región y sobre todo en un país lleno de misoginia y de donde desafortunadamente todas las ideas van contrarias a lo que es su género y sobre todo la forma en cómo llegó al poder. Pero más allá de todo esto debemos olvidarnos de lo que es Claudia Sheinbaum en sí, debemos de olvidarnos de que es mujer y debemos de pensar que es una política más, una política que llegó cobijada por Andrés Manuel López Obrador y que él la propuso desde el minuto uno de su gobierno. Una mujer que está ahí como parte de una agenda liberal que desafortunadamente la compraron todos los mexicanos para saber y para estar en una presidencia de la república que desafortunadamente comienza con 200 muertos, un huracán y muchísimas, muchísimas dudas en el futuro económico, político, geosocial y de todas, de todas absolutamente todas las cosas y los incendios que le dejó Andrés Manuel López Obrador. No es contra Claudia Sheinbaum, no es contra que sea mujer. Estamos hablando de una mujer que también tiene un pasado corrupto, que también tiene un pasado en donde habían existido malos manejos, nepotismo, tráfico de influencias y todo este tipo de cosas a las cuales nos tienen muy bien acostumbradas los políticos mexicanos. Claudia Sheinbaum no es una mujer que esté limpia y que esté llegando ahí de una forma incólume para poder tomar la presidencia de la república. Es una mujer que está padrinada por el poder, ese poder fáctico que Andrés Manuel López Obrador colocó ahí y que hoy está rindiendo los frutos suficientes para tener a la primera mujer presidenta. Y aquí, y aquí es donde todos los mexicanos tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en México. Tenemos que estar muy atentos y no enfundarnos en que solamente es una mujer para no exigirle lo que realmente le tenemos que exigir. Claudia Sheinbaum dejó de ser mujer, ahora es presidenta de un país que tiene muchísimos problemas desde Tijuana hasta Cancún. Un país que está envuelto en violencia, un país que está dividido, un país que desafortunadamente se está acercando mucho a poderes fácticos de solamente tener el poder encausado en un solo hombre y en una sola mujer. Hoy, la presidencia de la república se convierte en el ente más importante de este país porque todo el poder se está concentrando en él. El ejecutivo, el legislativo y al parecer el judicial van a estar bajo el control de un solo gobierno y de una sola mujer. Y hoy más que nunca, todos los mexicanos tenemos que observar, no tenemos que olvidar el pasado corrupto de Claudia Sheinbaum y sobre todo, tenemos que seguir adelante porque somos México y los mexicanos hemos olvidado malos gobiernos y olvidaremos a Andrés Manuel López Obrador. Hoy, hoy tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar con una presidenta que viene de un partido que ha dejado muchas dudas y que sigue siendo una caricatura de esa política que juró destruir. Hoy, hoy más que nunca los mexicanos tenemos que estar comprometidos con la verdad con todas esas cosas que están ahí como esa losa que está llevando Claudia Sheinbaum y que se la colocó el mismo Andrés Manuel López Obrador colgada del cuello para ser quien sabe qué y para llegar a un futuro en donde no sabemos dónde. Y eso eso es muy pinche lamentable. Hasta la próxima.